Música Dos escalinatas que lo hemos puesto como ambedecimiento del casco urbano para favorecer el turismo y que conozcan nuestro pueblo. Nosotros somos un municipio turístico de Andalucía y necesitamos que la gente que venga a visitarnos vea los sitios más emblemáticos de nuestro municipio. Música Porque queremos que el primero de enero en los presupuestos estén en carga y se puedan utilizar. Un año muy complejo porque es un año donde la pandemia va a hacer su efecto en el plano ya más económico y lógicamente nosotros tenemos que estar con los ayuntamientos inyectando todos los fondos que podamos. Música Música